Antología de Poesía Filipina A Hispania de Fernando María Guerrero Te hablo en tu lengua, mis versos te dirán que hay un amor que en la catombe pretérita su raigambre conservó en lo más hondo y arcano de mi pecho. Es como flor que han respetado celliscas y avalanchas de pasión, flor abierta suavemente en cumbres llenas de sol, a donde sube el espíritu de sus quimeras en pos para rezarte, ¡oh Hispania! ¡oh dulce idioma español! El del arcipreste de Ita, el de Lope y Calderón, el de Juan Mena y Cervantes, de Pereda y de Galdós, ¡oh dulce lengua que irradias tu latina irisación y encierras la amplia eufonía de toda una selva en flor! Pues eres susurro de agua, gorjeo de ave, canción de brisa leve en las hojas, en mañanitas de sol. En esta lengua, oh Hispania, balbuciente formuló mi alma en los días niños, sus caprichos, su candor, y en las horas juveniles cuando hicieron irrupción en mi vida las primeras exaltaciones de amor, también fue tu idioma egregio el que sirvió a mi ilusión, y le dio plumas divinas de mágico tornasol, para llegar hasta el fondo de un lejano corazón, y decirle, ven conmigo y dame un beso de amor. Murió este amor, en mi pecho, muerta la hoguera restó un puñado de cenizas de la pasada ilusión, y al verme tan olvidado de la mujer que me amó, para luego envenenarme con una negra traición, cuando quise maldecirla con mi pluma y con mi voz, llorando de pena y rabia la maldija en español. Y en tu idioma que es un iris por su fulgencia y color, voy dando a todos los vientos trozos de mi corazón, mis líricos fantaseos, mis optimismos, mi horror por lo prosaico y mis gritos de protesta y rebelión, contra todas las limazas, contra el búho y el halcón, contra la sierpe asquerosa que quiere alzarse hasta el sol, contra achaturas estéticas que nos roban la emoción, contra berres coloniales y su dólar corruptor, y contra todos los hombres que hacen tan fiera irrisión del derecho de mi pueblo a ser su único Señor. Oh noble Hispania, este día es para ti mi canción, canción que viene de lejos, como eco de antiguo amor, temblorosa, palpitante y olorosa tradición, para abrir sus alas cándidas bajo el oro de aquel sol que nos metiste en el alma con el fuego de tu voz, y a cuya lumbre montando clavileños de ilusión, mi raza adoró la gloria del bello idioma español, que parlan aún los quijotes de esta malaya región donde quieren nuevos anchos que parlemos en sajón. Pero yo te hablo en tu lengua, oh Hispania, porque es su son como música de fuente, como arrullo encantador, y como beso de vírgenes en primaveras de amor. Gracias. Gracias.